GGGG GGGG Si El Gamma One esta en el pit Y esto dice así A ver Y grita FAMPOLIS Y grita FAMPOLIS Y grita MÁTRIZ PIOLO MÁTRIZ PIOLO MÁTRIZ PIOLO A mi me dicen indios Javi Nada que ver con Lenny Krabi Me inspira Agustín Tosco Y no la rima de Puff Daddy Salis a dar una vuelta por los riobas y las llavis Raperos embusteros son malos y los mantiene mami Olvidando sus orígenes como hacen los giles La vorágine me arrimar y matar MC de ciber El loco Javi se desinhibe cuando escribe lo que vive Pibe no te ofenda pero es una mierda Biner Vine para que termines tu peliculita de cine tan ridícula No lo consigues de falta tu brújula Yo no os entiendo de grave aguda ni estrúcula Pero comprendo la calle, la política y la música Mirando la nube gris el tiempo se aprovecha a veces En vez de hacer bíceps y rimar estupideces Como buen comodorense soy un chiribien terrestre Y con un corazón tan grande que cabe toda mi gente En medio de este ambiente hago rechinar los dientes Como el chowa del diálogo en tierras trelegüenses Matar a diez mil rati por cada pocho lebrati La gila del capitalismo es corta, no la llames marketing Yo, mi rap no es un consejero No es de autoayuda, eso no escribe mi tintero Ey yo, yo conozco a muchos guerreros Le dicen las obreras, le dicen los obreros Yo, mi rap no es un consejero No es de autoayuda, eso no escribe mi tintero Ey yo, yo conozco a muchas guerreras Le dicen los obreros, le dicen las obreras ¡Ja, ja! Cuantos amaneceres han visto las paredes Miles de palabras tatuadas sobre sus pieles Algunas están situadas entre el ruido de los trenes Y son testigos de los gritos rebeldes de las mujeres Contaminadas por las campañas políticas Oxigenadas con pintura que tienen conciencia crítica En su regazo posa la historia verídica Amores de almas místicas, sabores de armas líricas Pa' construir las miras hay que aplicarles física Lo sabe el albañil del pueblo quien las edifica Las energías dicen que le evitan allá afuera Es el nombre de una morena escrito en plena primavera Las paredes dicen lucha, aloja el que nunca escucha Mejora tu lenguaje, decí mejor hijo de Utah Que las paredes son la ruta de aquellas frases bien brutas Escritas con el corazón ante esta realidad injusta Algunas están en los barrios de ricachones Y le quiña un ojo siempre aquel que le lleva aerosoles Mas si le pintan flores, le dibujen corazones Y que se muera los políticos que son todos ladrones Cuando llueve se humedecen, sus grietas resplandecen Porque nacen nuevas frases que atacan a los burgueses Se pinta como se siente y no solo como se piense Los secretos de las paredes se guardan cuando anochecen Hay algo más allá, hay algo más allá de todo lo que está escrito Historias de la humanidad, la realidad lejos de cualquier mito Y ellas por sus grietas hablan, avenidas las separan Y si un gil pinta una epástica sola se descascaran No les gusta el fascismo y sobre todo esos morochos desclasados Que se piensa que son gringos las paredes de la Argentina Que son refugios de los pibes que les gusta intercambiar rimas La cara de mi hermano está entre huergos y malvinas Al ladito de los cerros solidarios donde fue feliz en vida Me encuentro sobre una pared leyendo Que te suben los precios, que te bajan el sueldo Esa cosa de cemento se parece a mi coderno Hay escrito sentimiento y criticas a este gobierno Y ahí es cuando me concentro pa' mirarme desde adentro Mi alma es una pared que guarda los bellos recuerdos Me gustan las consignas que están llenas de conceptos Y los grafitis que aportan al movimiento Así que súbele el volumen cuando escuches este tema Quien te canta en la negrita y quien rima Javier Ortega Dedicado al vandalismo ese que le pega al sistema Más arte no es egocentrismo es derribar la frontera entonces Azucenas de la calle es más gris Morena con memoria que llevan cicatrices Las paredes son estrellas que te dicen Que por más mierda que haya solo hay que vivir de gris Hay algo más allá Hay algo más allá De todo lo que está escrito De todo lo que está escrito Historias de la humanidad La realidad Lejos de cualquier mito Lejos de cualquier mito Na Gracias por ver el video. 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 Yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Baila. Le damos. Yo siempre. Lo más importante. Uh. Yo. Lo más. 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 de nuestros lugares, reconociéndonos como clases que somos iguales, ante la mano asesina de todas las autoridades, levanta el puño por todo el hip hop rebelde, y por Luciano arruga a todos los pibes presentes, levanta el puño por todo el hip hop consciente, que no están los camarines, sino que está con su gente, hip hip hop de la calle, y al que no le guste, que se calle, que se calle, hip hip hop de la calle, y al que no le guste, que se calle, hip hip hop de la calle, y al que no le guste, que se calle, hip hip hop de la calle, y al que no le guste, que se calle, el gama está en el beat, el gama está en el beat, en la simpleza hermano que está el infinito, porque esas cosas materiales y banales no las necesito, la muerte no distingue edades, y eso no es un mito, cuando hay los funerales el muerto solo es un chico, pero esta vez no fueron los sucios milicos, fue otros jóvenes pobres actuando para los ricos, como te explico que a estos tipos, para ellos la cárcel es un negocio más grande que los edificios, como dolor lleno de cerro, no es casualidad que los raperos vengamos de barrios sombreros, como el fútbol y el potrero, la habilidad de rimaré por la necesidad de vencer miedo, si yo lo que sugiero, que el respeto es lo primero, y es un código aplicado, los guetos del mundo entero, desde la tierra de subcero con el corazón caliente, en temperaturas bajo cero, yo de Chubut, bien al sur, todos somos tú, que se para de manos, pa' tirarle piedra de azul, un niño que hace hip hop, vale más que tu crew, que solo piensan en la fama, y en la groupie del club, yo en la vida ando tranca, navegó sin ancla, aprendí que es al sistema, hay que ganarla hasta con trampa, si no te matas, eso nos pasa a los surajas, no soy la mierda de mi man, yo soy Julián Antizianca, yo soy Julián Antizianca, yo soy Julián Antizianca. Yo, si, Javier Ortega en el micrófono, dice así. Acá les traigo los versos que son propuestas, lo digo en el micrófono, la vida es imperfecta, tener en claro que no venimos del barro, son historias muy bonitas las que te cuentan los humanos, si, lamentablemente tu Dios no es un mago, y no me mires malo, para mi es un bicho raro, yo no paro, a la realidad en caro, me va a salir muy caro, algún día mira las cosas que narro, no quiero un carro, ni un tetaferro, yo quiero un perro, a los GEMC de Elite en el beat le digo hasta luego, que es esa cosa que quieren andar en el mundo ciego, haciendo lindas rimas que alimenten su alter ego, pero suelo huirme de este suelo cuando vuelo pa' los cielos, marcando mi terreno como un guerrillero, te advierto que mis textos están a pleno, por eso es que recibo más aplausos que dinero, vuela, si no va a respetar esta huella, los códigos del río van a rastrear a las abuelas, sueña con los sueños de las periferias, que los niños crezcan sanos y que vayan a la escuela, prueba este flow de loco Javi Ortega, nacidos en Comodoro, hijos de una madre obrera, yo por mi pensalo que vos quieras, yo sigo siendo el mismo en la tierra y donde sea, y yo te digo soy de la ciudad del viento, hijos de madres que no tienen documentos, el dinero es un papel de un árbol muerto, por eso es importante lo que llevamos adentro, y yo te digo soy de la ciudad del viento, hijos de madres que no tienen documentos, yo el dinero es un papel de los recreos, escuchando rimas en inglés que parecían hebreo, R.A.B., su asilo de letreo, quien aprende con su gente no requiere de trofeos, cuántas veces he respirado hip hop, cuando la ciudad se vuelve una densa maldición, y éramos todos paisanos ejercitando la voz, escuchando Víctor Jari, casi nada en New York, bajo aquel chenque, desarrollé mi verso hereje, sin perder el eje que emite, que maneje, usted a quien protege, al forro de su jefe, y con sus germusas el macho, disfruta hablándole fuerte, nunca perdones y nunca olvides, sobre todo estar consciente que nos mate y nos divide, yo luchar es crimen, a través del time, la historia reflejado como su poder consiguen, cooptando tus valores pa' que traiciona los pibes, ahora sos pitufo, flayasco los detectives, y en las plazas ya no hay niños, están en los cíberos, están todas enrejadas y eso también es crimen, y yo te digo soy de la ciudad del viento, hijos de madres que no tienen documentos, el dinero es un papel de un árbol muerto, por eso es importante lo que llevamos adentro, y yo te digo soy de la ciudad del viento, hijos de madres que no tienen documentos, el dinero es un papel de un árbol muerto, por eso es importante lo que llevamos adentro, yo, franco ortega esta presente, uh. y 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 canción porque hablando nada me sale y te lo dedico con todo el ritmo vamos a perdernos por la noche pa olvidarme de que existo que me gusta más que la mierda y lo repito vamos a enredar a nuestro cuerpo ante los ojos de ese cristo baila si lo sientes esta canción es para vos me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente y tu corazón que bien rebelde baila si lo sientes esta canción es para vos me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente y tu corazón que bien rebelde baila si lo sientes esta canción es para vos me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente y tu corazón que bien rebelde baila si lo sientes esta canción es para vos me hace sentir bien diferente lo que me gusta son tus ojos y tu mente y tu corazón que bien rebelde ¡Suscríbete al canal!